¡Hola a todos! Somos BBB. ¿Qué tal gente? Soy Perillax y aquí estoy con una nueva batalla de nuestros duelos legendarios. Como ya sabéis, se estaban enfrentando Mariscal y Sentencia en el duelo legendario entre Boris Toppringer y Katrak un solo ojo. Hasta ahora, primera victoria para Mariscal, primera victoria para Katrak un solo ojo. Espero que os esté gustando este formato. Como ya os dije, dejadnos en comentarios qué jugadores os gustaría ver en este tipo de formato, a qué jugadores os gustaría que intentásemos rescatar, sea o no de BBB. Decidnos quién nos gustaría ver en esta serie e intentaremos traerla. Y nada, vamos a por el segundo enfrentamiento. Espero que lo disfrutéis. ¡Ah! Que casi se me olvida. Ya sabéis, suscribíos al canal. Si al final del vídeo os ha gustado, dejadnos un like, activad la campanita para no perderos nada y bueno, ¡disfrutad mucho del combate! ¡A por ello! Yo, Graf Boris Toppringer, como conde lector de Middenland, os ordeno por la presente salir en la búsqueda de las bestias y las criaturas del bosque. Muchos están familiarizados con estas manadas de hombres bestia, ya que llevan largo tiempo quemando y asaltando nuestras tierras y nuestra gente. Pero hay cosas más grandes y oscuras que tienen su nido en las profundidades de este lugar y nuestra gente debe saber más sobre ellas para poder derrotarlas en batalla. Soy consciente de que no deseas hacer públicos tus conocimientos para evitar que se propaguen el pánico y la histeria, pero la reciente actividad de los hombres bestia me fuerza a ello y así yo debo forzaros. No aceptaré discusión en este tema. Sin embargo, debo hablaros de un asunto más personal. El líder de las tribus de hombres bestia de Dracvald es una criatura traicionera llamada Kadrak. He cruzado mi espada con él en numerosas ocasiones y mi colmillo mágico le ha dado la marca que ha provocado que su nombre sea el Tuerto. Hace unos pocos inviernos la bestia me ha devuelto el favor y ahora llevo las cicatrices de nuestro encuentro. Se ofrece una recompensa de diez mil coronas de oro por la cabeza del Tuerto, pero debo pediros que mantengáis las noticias de esta criatura ocultas. Si alguien debe matar a este señor de las bestias, debo ser yo. Esa bestia maldita ha escapado durante demasiado tiempo de mi venganza. Pero no olvidéis vuestra tarea. Debéis aprender todo lo que se pueda de los habitantes del bosque, ya que temo que su fuerza es mayor de lo que suponemos. No podemos esperar sobrevivir si ignoramos esta amenaza que está en nuestras propias puertas. Buena suerte y que Ulrich guíe vuestra mano. Y aquí estamos, a las afueras de Aldor, para esta segunda batalla del mejor de tres entre Mariscal y Sentencia. Entre Sentencia y Mariscal, entre Boris Topbringer y Catrack, un solo ojo. Como veis, ejércitos también bastante amplios, aunque un poco menos numerosos que el anterior. Ninguno supera las 15 unidades. Y bueno, en general, si vemos los ejércitos, vemos cómo han variado. Han aprendido del anterior duelo. Mucha más movilidad por parte del Imperio. Sí que mantiene a los cazadores. Boris, por supuesto, montado. Hemos cambiado la magia. Hechicero de fuego y una front line bastante más amplia. Y vemos a un caballero, o un capitán, perdón, del Imperio. Bueno, como digo, ha variado por ahí bastante Sentencia. Vamos a ver qué tal es esta composición contra la variación que también ha realizado Mariscal. Vemos que también mantiene la movilidad, pero ha metido hachas. Muy importante estas hachas arrojadizas. Le pueden permitir hacer bastante daño a Boris y a la caballería rival. Vemos que, en general, su front line es bastante más dura. Ha metido algo de unidades más fuertes de rebaño de Vestigors. Eso me imagino que le hará vencer en el duelo de las front line bastante tiempo. Mantiene a los exploradores del cuerno profundo. Y bueno, Catrack, que no va montado. Y el chamán del rebaño es de bestias en este caso. Vamos a fijarnos en las magias un poquito, si queréis. Vamos a ver primero las del Imperio. Yo me imagino que aquí está el hechicero brillante. Va montado en Pegaso. Que sabéis, le da muchísima movilidad, muchísima velocidad. Y trae tres magias. Bueno, aparte de la explosión, que es la habilidad. Y, por supuesto, la llama prendida. Vemos que trae tres. Esto le aumenta bastante en puntos. Pero bueno, trae la cabeza, trae la bola de fuego y trae el vórtice. Trae los rayos de fuego penetrantes. Boris. Boris irá, me imagino, similar a la anterior vez. Efectivamente lleva el cuerno y lleva el colmillo rúnico. Y por parte de Mariscal y los hombres bestia, como hemos dicho, Catrack va a pie en este caso. Así es más difícil que el antigrande le meta daño. Como vimos en el anterior enfrentamiento, que aquí arriba os dejo el link, por parte del ejército había muchísimo antigrande. Me imagino que por eso esta decisión de Mariscal. Y vemos que lleva la malla oscura, como en el anterior. Y la visión apocalíptica, que no puede faltar nada más. Y el hechicero de bestia llevará la dupla de siempre. Bueno, lleva la laga ritual, por supuesto. Lleva el corazón salvaje. Y efectivamente lleva... Oh, no. Lleva la forma salvaje de Wissan, además de la bandada de muerte y la invocación de Mantígora. Esa pedazo de transformación de Cadón. Bien, pues no hace falta que nos extendamos más. Ya hemos visto los ejércitos y aquí, a la luz de las estrellas, vamos a ver este pedazo de enfrentamiento entre Mariscal y Sentencia, o Sentencia y Mariscal. Y en este caso voy a girarme para que tengamos en el mismo lado que tuvimos en la anterior a los combatientes. Tenemos a Boris y a Catrack. A las afueras de Aldorf. Duelo a muerte. Ya sabéis que si este duelo es ganado por Sentencia será el 1-1. En el caso de que gane Mariscal, sería el definitivo 2-0, porque esto es un mejor de 3. Y nada, ¡que comience la batalla! ¡Cómo mola este impasable de aquí! Ahí vemos sus llamas. Vamos a darle un poquito de velocidad al asunto. Y por supuesto, los hombres bestias se lanzan para adelante. Hay que tener mucho ojo. Ya habéis visto que estos jugadores son muy hábiles a la hora de snipear a los magos. Hay que tener muchísimo cuidado con los magos. Adelanta la Frontline el Imperio. Sentencia para dar un poquito de margen a su caballería y sobre todo a sus pocos proyectiles. Adelanta al mago. Ha visto que no tiene enfrente los sorberos del espíritu. Así es que primera bola de fuego casteada. ¡Bum! De lleno le pega al mago de bestias. Lo ha tumbado. Le ha metido una buena hostia. Ya llegamos. ¡Uh! Muy buenas cargas de la caballería. Atención porque estas cargas son gratuitas. No tiene nada antigrande ahí. Tiene que conseguir eso sí, sacarlas. Muy, muy bien por parte de Sentencia realizando esas cargas rápidas. Vemos como allí también las ha realizado. Ha entrado y ha salido. ¡Atención! ¡Uy! ¡Que les atrapa! ¡Uy! Tiene que dar mucho apoyo a su Frontline. Cae Boris aquí para intentar apoyar. El Capitán del Imperio también está ahí. Están juntitos. La caballería que ha hecho una muy buena primera carga y retirada. Vemos como en el centro se está formando un combate muy interesante entre el Capitán del Imperio y Kicadrak. Además, Boris ha conseguido alcanzar al Saman del Rebaño. De nuevo una carga de caballería. ¡Atención! Porque aquí sí que tienen rebaños con lanzas. Está consiguiendo colar esta unidad de rebaño de Gors contra los cazadores. ¡Bum! Eso puede ser un golpe muy duro. Se ha quedado ahí atrás una unidad de arpías. Aquí vemos como va a venir algo. Va a venir algo. Va a venir algo. ¿Qué es lo que viene? ¡Bum! Vórtice. No, la lluvia. La lluvia del Mago de Fuego. Muy buen daño, pero también ha recibido mucho daño su unidad. Vemos como se ha quedado esta unidad de caballería atrapada. Y está sufriendo muchísimo por los hachas. Por estos célticos con hacha. El Capitán del Imperio lo está pasando fatal contra Kicadrak. Ahí Boris tendría que haber hecho algo más. Vemos como le castean además. Algo le ha caído. Aquí hay Capitán del Imperio. Creo que ha sido alguna habilidad. Está con heridas. El mantener la formación que se ha lanzado él. ¡Bum! El Capitán del Imperio está siendo borrado del mapa. La Caballería del Imperio que está generando por ahí buenos daños. La Mantícora persiguiendo al Hechicero Brillante. Le ha conseguido cazar. Le está metiendo bastante daño. Ambos magos están sufriendo muchísimo en este combate. Ha conseguido Mariscal hacer mucho daño a algunas de las caballerías. Y sobre todo ha conseguido frenar las unidades de cazadores. Ya no están cómodas. Ya tienen encima algo. Lanza a estas unidades de caballería. Pero ojo porque los rebaños de Vestigors son muy duros. Esta unidad de cazadores también está siendo perseguida por ese rebaño de Vestigors. Vemos como se están formando dos grandes núcleos. Uno aquí en el centro con los dos personajes. Tiene que tener cuidado aquí Mariscal porque Boris le puede hacer mucho daño. Eso sí, seguramente el ir a pie va a favorecer que eso no ocurra porque van a entrar menos golpes. Y por el otro lado vemos como en este núcleo la Frontline... Bueno, en este núcleo y en casi todo el terreno de batalla la Frontline del Imperio ha sido borrada mucho más rápido que en la anterior batalla. Sobre todo me imagino debido a la mayor calidad de la infantería de hombres bestia en este duelo. Las arpías que son las que ahora se ocupan de perseguir al hechicero brillante. Estas caballerías están sufriendo muchísimo. Vemos como los cércicos les han conseguido encerrar. Está consiguiendo cerrar dos unidades de caballería. Si consigue cerrar la movilidad mariscal va a conseguir una parte muy importante de la batalla. Porque ahí vemos como ambos dos ya han perdido a los magos pero no están consiguiendo hacerse daño los generales entre ellos. Prácticamente nada. Esta caballería sí que ha conseguido frenar esta unidad de rebaño de gárragos para conseguir liberar a esos cazadores. A ver si se les reagrupan. Necesita que se le empiecen a regrupar unidades. Aquí vemos como estos céntigos de hechas arrojadizas que habían recibido mucho daño van a cerrar a estos cazadores. Muy buena esa maniobra. Pero el problema lo está teniendo aquí. Aquí lo está teniendo sentencia porque le están cerrando las unidades de caballería. Era el fuerte de su ejército. Quizás la lectura en este combate ha sido más acertada. ¡Wow! ¡Atención! ¡Atención! Porque fijaros lo que está llegando ahí. Pedazo de cabeza de fuego. Ahí vemos como está sufriendo mucho el hechicero brillante. Pero ha lanzado una buena cabeza de fuego para quitarse de encima. No, no ha sido nada buena. Esa cabeza de fuego se está yendo fuera. Pero bueno, por lo menos se ha conseguido quitar a las arpías de encima. Eso le va a liberar a su mago. Están intentando ir dos contra uno. Pero cuidado con los exploradores del cuerno. Que ya en la anterior batalla consiguieron matar a un mago. Tiene que recuperar estas unidades mariscal. En este núcleo le está saliendo bastante bien la jugada. Ha eliminado mucho, mucho, mucho a las caballerías del imperio. Que era el fuerte quizá en esa composición del imperio. Tenía que haberla mantenido y haberla mantenido continuamente en ciclocargas contra la infantería de hombres bestia. Como decía, quizá esta composición ha salido mejor para Khadrack. Quizá ha sido más astuto. Y atención porque esto puede ser un definitivo 2-0. El hechicero brillante sería interesante llevarlo a un punto en el que pueda estar bien a salvo de las arpías. Pero claro, no tiene... ¡Ay, uuuh! Atención porque ha caído una... ¡Ah! Estaba vivo y escondido. Estaba vivo y escondido el hechicero de bestias. Pero le ha encontrado el hechicero brillante. Y con una bola de fuego lo ha borrado del mapa. Las hachas arrojadizas están gastando su munición. Esta unidad de cazadores que consigue disparar. Pero está continuamente perseguida. Carga de estos céltigos. Van a cerrar esta unidad de lanceros. Las arpías han conseguido cazar al hechicero brillante. Atención porque Boris lo está pasando fatal. Ahí llega una unidad de caballería para ayudarle. Pero enseguida también llegan los céltigos. Tiene estos gárragos también. Lo está pasando muy mal. Boris Topringer contra Khadrack a pie. Y sobre todo contra los exploradores del cuerno negro. Y ahí han caído. Ha caído el imperio. Ha caído Boris. Ha caído Midderland. Por lo tanto, Karrat, un solo ojo, es el vencedor de este duelo legendario. Bien por Mariscal. Bien por Sentencia. Muy buenos combates ambos. Muchísimas gracias a ambos jugadores por ofrecernos este pedazo de nivel. Y vamos a ver cómo han sido las bajas. Pero bueno, creo que de partida la composición de Mariscal ha sido mucho más acertada. Estas haches arrojadizas han sido un punto muy importante. La magia del fuego desde los últimos nerfeos no es tan potente. Y se nota. Realmente se nota. Y bueno, el capitán lo han cogido muy rápido. Le han ventilado muy, muy rápido. Los dos jugadores, como hemos visto, han conseguido anular realmente a los dos magos. A los magos del rival. Y muy, muy buenas batallas. Las que nos han traído Mariscal y Sentencia. Y que han definido este duelo legendario con victoria para Karrat. Un solo ojo. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dejadme un like ahí abajo. Suscribíos al canal si no lo estáis. A darle a la campanita para que os avise de todos nuestros vídeos. Que se van a venir cosas muy grandes para el 2023. Y sobre todo, cuidaros mucho. Sed felices. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.